Compañero Hoy te queremos cantar Tú señalaste un camino por el cual hay que luchar Compañero y gran amigo, hoy te queremos cantar Tú señalaste un camino por el cual hay que luchar A una seña de tus manos estarán todos cantando Una canción de la noche Mocito que vas remando Pajarillos manchas rojas alzarán pronto a su vuelo Y cual orquesta de puertas tocarán El alma de mi pueblo El alma de mi pueblo Hoy la tierra está cubierta De un negro y húmedo frío Más se abrirá jubilosa Para albergar al amigo Hoy la tierra está cubierta De un negro y húmedo frío Más se abrirá jubilosa Para albergar al amigo A una seña de tus manos estarán todos cantando Una canción de la noche Mocito que vas remando Pajarillos mancha roja alzarán pronto su vuelo Y cuál orquesta de cuerdas tocarán, 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 el alma de mi pueblo, el alma de mi pueblo. La tierra escuchó tu canto, mas no sé por qué te iría. Rolando Alarcón, presente, ahora y siempre. Y la noche te llevó, y la noche te llevó. Rolando Alarcón Rolando Alarcón